a lo largo de la historia el perro doméstico se ha considerado como el mejor amigo del hombre y debido a esto a la protección y a la compañía que nos brinda ocupa un lugar privilegiado dentro de nuestras familias es por esto que algunas razas defendiendo de su linaje de su belleza y su utilidad pueden alcanzar precios verdaderamente elevados algunos sólo alcanzables por familias adineradas en esta oportunidad te presentamos 8 razas de perros que por sus elevados precios son consideradas las más caras del mundo 8 akita inu la talla de los perros japoneses originalmente variaba de pequeña a mediana y no existían razas grandes a partir de 1603 proveniente de la región de akita los perros llamados mataki akita perros de tamaño mediano para la casa del oso fueron utilizados como perros de pelea la raza japonesa pura es la más cara y puede alcanzar un precio de hasta 4500 dólares 7 rottweiler históricamente fue utilizado como perro de pastoreo en la actualidad su función es la de guardia y protección de la propiedad y de sus dueños el rottweiler es un perro de tamaño mediano a grande robusto ni tosco ni ligero ni frágil ni con extremidades demasiado altas su figura fuerte y compacta y bien proporcionada permite concluir que es un perro muy poderoso ágil y resistente algunos pueden alcanzar precios de hasta 6000 dólares dependiendo de su linaje 6 ferro hound es un cazador alerta y entusiasta que caza por olfato y vista utilizando su oído en un grado importante cuando trabaja cerca de la presa de tamaño mediano deporte noble y líneas bien definidas gracioso aunque también poderoso muy rápido con sus movimientos libres y fáciles de expresión alerta puede alcanzar un precio de hasta 6 mil 500 dólares 5 azahuac es un lebrel africano que desciende de los lebreres representados en las pinturas rupestres encontradas en la parte central del sahara que datan de varios milenios atrás lebrel para la casa por la vista gacelas liebres avestruces y para la lucha contra depredadores hienas chacales leones los nómadas lo consideraban un importante compañero de su vida doméstica y de la vida del campamento puede alcanzar un precio de hasta 6 mil 800 dólares 4 dogo del tíbet el dogo del tíbet doki es una antigua raza de trabajo de los pastores nómadas del himalaya y un guardián tradicional de los monasterios tibetanos poderoso pesado bien construido con buen hueso impresionante de apariencia solemne y seria en 2014 se dio a conocer que uno de ellos se convirtió en el perro más caro del mundo después de que se vendiera por una cantidad récord de 1.9 millones de dólares su precio normal entre los 2500 y los 7 mil dólares 3 chau chau la procedencia del chau es atribuida a china donde eran utilizados como perros de guardia y también para la casa es un perro activo compacto con lomo corto y esencialmente bien equilibrado los cachorros de la raza pura pueden alcanzar un precio de hasta 1500 dólares 2 pequeño perro león es un pequeño perro inteligente lleno de entusiasmo con una expresión de vivacidad y bien alerta es muy afectuoso y obediente con sus amos es atento y receptivo solían ser perros para los nobles hoy en día resulta difícil encontrarlos y esto los hace bastante caros puede alcanzar un precio de hasta los 10 mil dólares 1 samoyedo el nombre del samoyedo proviene del nombre de las tribus samoyedas procedentes del norte de rusia y siberia en las regiones sureñas se utilizaron perros blancos negros y pardos abigarrados para pastorear a los renos es amistoso franco alerta y vivaz su instinto por cazar es muy leve nunca es tímido ni agresivo es muy sociable y no puede ser utilizado como perro para guardia el precio alcanza los 11 mil dólares